Hola, ¿qué tal? Queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de Windersan, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos muy pendientes nuevamente de todos ustedes, de todos los programas que tienen que ver con el gobierno nacional y que ahora administra Prosperidad Social, ¿verdad? Porque estamos muy pendientes de las fechas de pagos que se avecinan o de los pagos que se avecinan. Ya nos habían confirmado pagos o las fechas de inicio de algunos programas, como por ejemplo Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Escuchamos en recientes intervenciones a la doctora Ana María Palau confirmar que a partir del 31 de agosto se iniciarían estos pagos, ¿verdad? Y que también habrá un pago ordinario y extraordinario para estos programas. También escuchábamos recientemente, y fue el último video que compartí, donde nos reiteraba igualmente el pago para ingreso solidario de las personas que están pendientes, ¿verdad? Porque hay algunos que han estado esperando porque su tiro fue rechazado, porque están en la toma de municipios o porque no han recibido ninguno de los tres pagos. Entonces, nos han dicho que en los días que quedan del mes de agosto estarían recibiendo un mensaje de notificación de cómo sería ese pago, ¿verdad? Todas esas informaciones las hemos estado compartiendo recientemente en el canal de Windersand. De hecho, pues aprovecho para invitarlo a que se suscriba si usted no lo ha hecho, a que active la campanita de notificaciones y me deje un like, además, por estos videos que hemos compartido, ¿verdad? Además, queremos conocer un poco más de ustedes, invitarlos a que nos dejen un comentario para saber desde qué parte del país nos miran o desde qué parte del mundo, ¿verdad? Porque hemos notado que algunos de nuestros suscriptores nos miran desde el exterior. Entonces, quisiéramos saber desde qué parte nos están visitando. Bueno, y vamos a entregarles información, entonces, también para otra población que estaba pendiente de su fecha de pago, sin antes también recomendarles a, por acá vamos a revisar en el perfil de Twitter de Prosperidad Social, que nos han recientemente e insistentemente solicitado por acá que algunas familias, ¿verdad? Que aún están pendientes, es esta publicación, mira, del cobro de la evolución del IVA, ¿verdad? Y nos recalcan principalmente los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca y Córdoba, ¿sí? Que no han hecho, pues, ese cobro. Las familias que son beneficiarias de familias en acción, porque recuerda que esta evolución del IVA se entrega a algunos beneficiarios de familias en acción y a otros de Colombia Mayor. Entonces, los que son de familias en acción tendrían hasta el 23 de agosto, o sea, hasta el día de mañana para hacer efectivo esos recursos. Mira que por acá nos dicen que, por ejemplo, en Nariño todavía faltan 11.400 familias, son muchas personas que hacen falta por cobrar, por acá en Córdoba 8.400, en Antioquia 6.800 y en Cauca 11.418 personas. Pero resulta que también tenemos información, pues, para además de estos que están pendientes, ¿verdad? Colombia Mayor también inició sus pagos a partir del 18.000, también del tema de la evolución del IVA, ¿cierto? De la evolución del IVA, porque recuerden que son 300.000 beneficiarios del programa Colombia Mayor que reciben la evolución del IVA. Entonces, esas personas estarían recibiendo también este pago hasta el 31 de agosto, ¿listo? Entonces, familias en acción, beneficiarios de familias en acción hasta el 23 de agosto, beneficiarios de Colombia Mayor hasta el 31. Pero además, ya nos confirmaron por acá, en la página del Fondo de Solidaridad Pensional, el pago correspondiente al mes de agosto para Colombia Mayor. ¿Listo? Recuerden que a este programa también le están entregando su pago ordinario y pago adicional o extraordinario autorizado por el gobierno. ¿Listo? Miremos aquí la publicación donde nos dice la nómina de subsidios del programa Colombia Mayor correspondiente a agosto de 2020, junto con el pago adicional decretado por el gobierno nacional. Si es con el pago adicional, se comenzará a pagar a nivel nacional a partir del viernes 28 de agosto. Entonces, aquí mis adultos, mis suscriptores de Colombia Mayor pueden acceder a este pago como normalmente lo han hecho, sin ninguna modificación, a partir del 28 de agosto del 2020 y estará disponible hasta el 11 de septiembre. ¿Listo? Es importante que hagan cobro de esos recursos durante este lapso de tiempo, desde el 28 de agosto hasta el 11 de septiembre. ¿Listo? Mi gente, entonces ahí está la información que les queríamos compartir el día de hoy. No olviden dejarme en el comentario desde dónde están visitando, desde dónde están viendo ustedes el canal de WinklerStand. Queremos conocer un poquito más de ustedes. Además, dejar su like, dejar su comentario, dejar además, perdón, compartir el video. Y por supuesto, gente, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.